Bueno, noticias son seis proyectos aprobados por una cantidad, por un monto, por un monto de 1.186.856.478 bolívares. Son seis proyectos. Agradecimos, bueno, eternamente el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, en beneficio, pues, del pueblo carabueño. Los seis proyectos aprobados, entonces, son recursos para culminar la mejora de nuestra red de salud por el monto de 93 millones de bolívares. Voy a redondear la cifra. Un crédito adicional para terminar y equipar el comedor de la Universidad de Carabobo por 101 millones de bolívares. Un crédito adicional para un plan especial de asfaltado para los municipios Carlos Arbelo, Diego Ibarra, San Joaquín, Los Guayos y Puerto Cabello. Un crédito adicional por 118 millones de bolívares para el alumbrado público de la autopista Valencia-Puerto Cabello. Un crédito adicional para el sanamiento definitivo del vertedero de la Guásima y la construcción de un nuevo relleno sanitario para la ciudad de Valencia por un monto de 320 mil bolívares. Y un crédito adicional para el distribuidor en el sur de Valencia, donde se intersecta la avenida La Feria con la avenida CX Centenario por un monto de 362 millones de bolívares, 880 mil bolívares. Esto suma 1.186.856.478 bolívares.